¡Yé, Pola! ¿Cómo estamos? Pues mira, ya estamos aquí en Marinador, que hemos venido con Valentí San Juan y con Borja Estrada para hacer la prospección sobre el terreno, es decir, ver los circuitos del PUR Trialón 226, que se va a hacer el 24 de octubre, aquí en Marinador. La verdad es que tenemos un poquito de mala suerte porque nos está lloviendo. ¡Borjitas! ¡Borjitas! ¿Qué pasa, no? Acabamos de llegar y hemos traído la lluvia, pero qué mala suerte que tenemos. No, no, siempre dicen que yo soy la gafe, no sé qué manía que tienen, pero yo de gafe no tengo absolutamente nada. Bueno, pues lo que os comentaba, es muy chulo el proyecto este, el Trialón que vamos a hacer, distancia Ironman, el 24 de octubre, porque tiene un trasfondo solidario que la verdad es que merece muchísimo la pena y que a mí me ha entusiasmado mucho. Bueno, Fermín Ejido, que es el que ha organizado todo este pollo, tiene un grupo que se llama Team White, que son unos chicos que están en riesgo de exclusión social. Entonces, toda esta acción, como otras acciones, la que hacemos en The Opportunity, de dar la ropa para que vosotros la compréis y todo el dinero, pues es decir, hay una serie de acciones, entre ellas esta que es esta distancia Ironman, este Trialón, que se va a hacer aquí en Marinador, que sirven para recaudar fondos para que estos chicos, pues de alguna manera, de una manera, a través del deporte, puedan salir de esta situación. Así que, me parece una iniciativa brutal, espectacular. Precio, súper asequible. La verdad es que el precio es mucho más barato que cualquier otro Ironman, y encima, solamente por apuntarse, te regalan un casco que vale tanto como la inscripción. Así que, hostia, de verdad que, ya sé que esto suena a cuña publicitaria, pero es que merece tanto la pena el motivo, que es que no puedo evitar de decirlo tal como siento. Ahora estamos yendo con Borjitas, porque Valentí, como siempre, está allí con el ordenador, que si tengo que subir un vídeo, que no sé qué, siempre estamos igual. Pues nos vamos con Borjitas a lo que es la salida del agua. Vamos a ver sobre el terreno desde dónde se sale, y ahora os enseñaré aquí en el ordenador, os voy a enseñar una gráfica donde veréis exactamente cómo es el dibujo y los kilómetros que vamos a hacer. Estos gráficos y estos dibujos que os voy a enseñar todavía no son definitivos del todo, porque realmente están pendientes de aprobación. Pero yo creo que ya nos podemos hacer una idea básica de cómo va a ser la cosa. Puede haber un pequeño cambio, pero la cosa será así. Así que todos los que queráis apuntar, todos los que ya estéis apuntados, mucho ojo a todo esto, porque así ya tenéis una idea de cómo tenéis que entrenar, de qué manera enfocar los entrenos y qué es lo que os vais a encontrar. Aquí vemos la salida de la natación, lo que comentaba, y es una sola vuelta, una sola vuelta, que significa 3.800 metros donde no hay salida. Es decir, en Lanzarote yo me acuerdo que hacías una vuelta, salías y hacías otra vuelta. Aquí es entrada en el agua y ya cuando sales, ya no te volvés a meter en el agua. Ventajas e inconvenientes que tiene esto. Bueno, siempre cuando sales de una vuelta, pues te queda, tienes la referencia de que te queda otra, de alguna manera tienes los puntos de referencia de las boyas. En cambio aquí, pues yo creo que, ostras, psicológicamente va a ser una barrera importante, porque vamos a ver la última boya, bueno, ni por asomo la vamos a ver. Pero también de alguna manera es que ya tiras todo seguido y cuando sales ya sabes que ya estás. Pues estamos llegando en lo que según parece será la salida. Mirad, aquí ya vemos el mar, hostia, ¿qué? Esto tiene que ser, la verdad es que es precioso. Ahora el mar está un poquito enfadado porque, como os digo, está lloviendo. Pero mirad, aquí en principio va a ser la salida. Y Borja, ¿hacia qué lado vamos a ir? Hacia el revés. Entonces, aquí salida. Y nadaremos hacia allí, hacia la dirección esa de allí. En principio el circuito son 300 metros hacia adentro y luego hacia la derecha. Y lo que os decía, una sola vuelta. Y bueno, y aquí saldremos del agua, nos vestiremos de bici y la transición. Imagino que estará por algún sitio de por aquí. Entonces, haremos la transición y nos iremos a buscar la carretera a Barcelona, que es esta justa paralela que hay aquí al lado. Y ahora yo no puedo cruzar con la bici porque realmente supongo que la transición haremos en esta zona de hierba y iremos para allá. Entonces, os enseño en el ordenador, sobre el mapa, digamos, cuál es la ruta de bici. Este es el circuito de bici. El circuito de bici vamos a ir ahora con Borja y con Valentí a reconocerlo. A ver qué os parece. Pero bueno, según hemos visto y nos hemos documentado, es un circuito muy, muy, muy llano. Un circuito donde casi el 90% de todo el circuito se puede ir acoplado. Va a ser un circuito rápido donde habrá que darle todo el rato los pedales sin parar, sin parar. Yo creo que al ser tan llano, se puede intentar, si con un buen entreno, hacer un buen tiempo. Y a mí me hace prácticamente ilusión a ver si consigo bajar un poco el tiempo de Lanzarote, que me quedé al corte, entonces a ver si aquí consigo entrenar y darle duro y hacerlo bastante bien. Y nada, pues se callejea un poquito por Marinador y luego ya se va saliendo, creo que vamos a la N340, que básicamente casi toda la carrera va a ocurrir allí. Como hemos visto aquí en el plano que os he enseñado, casi todo es liso, liso, liso. Casi todo es carretera, carretera, así que vamos a empezar acoplaos y a darle zapatilla y a no parar hasta que se terminen las dos vueltas de 90 kilómetros, que sumarán un total de 180 kilómetros, nada más y nada menos. Tenemos lo que sería la carrera a pie. La carrera a pie, que como podéis ver, pues está bordeando lo que es la costa y son cuatro vueltas de 10 kilómetros. Y a mí eso me hace bastante ilusión y me pone bastante tranquila porque me acuerdo que en Lanzarote lo que se me hizo más duro fue el trozo más largo hasta el aeropuerto de 20 kilómetros que no se acababa nunca. Entonces aquí yo creo que psicológicamente vas descontando porque haces cinco de ida, cinco de vuelta y vas restando y yo creo que a nivel mental puedes engañar más a la mente y se hace más llevadero. Bueno, vamos a ello. Esta tarde tenemos un run, veremos aquí todo el mundo que se ha apuntado a venir este run para hacer también reconocimiento y todo esto que os he enseñado sobre papel lo iremos viendo sobre la marcha.